hola bienvenidos a orbiga tv yo soy adolfo pestana y les cuento el pasado 4 de julio se estrenó en eeuu la película son of freedom y desde entonces ha recibido una acogida que ha sorprendido a los protagonistas y productores debido a que se ha posicionado en los primeros lugares de audiencia el largometraje sumerge a los espectadores en una historia real sobre tim ballard un ex agente de operaciones encubiertas del gobierno de eeuu tras dejar su carrera ballard se une a un grupo de élite para luchar contra la trata de personas y el tráfico de niños en todo el mundo eduardo verastegui actor y uno de sus productores reveló durante una entrevista en youtube que la película fue rechazada por varias plataformas de streaming para su proyección sin embargo el largometraje será presentado en el congreso de los eeuu e elon musk aceptó transmitirla en twitter una vez que termine de estrenarse en salas de cine de todo el mundo elon musk se comprometió a que una vez que salga la película en todo el mundo en cines cuando acabemos esa ruta él la quiere sacar en twitter imagínate cientos de millones de personas viendo esa producción y recibiendo este mensaje esto ya no lo para nadie dijo verastegui con la redacción de armín de rincón yo me despido hasta la próxima tú mientras tanto ve abajo comenta dale me gusta suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido como este acá en hormiga tv